La tierra grita Y Darío Aranda le pone el micrófono para que la escuche Porque no todo lo que brilla es oro No se va a enojar, Nahuel, no se va a enojar Porque él entiende, va a saber comprender Que teníamos al delegado de Asindar De la comisión interna de Asindar Que está en pleno conflicto paritario Casi único en el país, le diría Contra la burocracia sindical de la UOM Mire si no le íbamos a sacar un ratito Aunque se nos hiciera un poquito tarde ¿Cómo le va? ¿Está ahí de otro lado? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo anda? Ah, me echó suspenso ¿Cómo no voy a entender? Sí, lo estaba escuchando además Me asustó con el silencio Me asustó con el silencio ¿Cómo, cómo? Me asustó con el silencio, digo, nos cortó Ah, es que pensaba hacer un chiste Y no se me ocurrió nada Igual, lo pienso que en Página 12 Está en una situación bastante parecida Claro, iba a decir exactamente lo mismo Que escuchaba al delegado Y es la UDBA Que es el gremio fantasma De la burocracia sindical de prensa de Buenos Aires Negoció a la baja Y aún así en Página 12 Y en otros, creo que en perfil también No se paga ni siquiera eso O sea, se negoció a bajo Y no se paga el 12% Que tenía que haber pagado el mes pasado No, y a veces también nos interesa Dar cuenta de esas situaciones Porque son situaciones particulares Digo, de una rama de la producción Incluso ni siquiera de la rama completa De una industria como es Asinda Rosario Pero que también dan cuenta ahí De toda una situación más general, ¿no? Sí, sí, no, que además eso Tal cual, muestra el panorama que viene Y que después de las elecciones Creo que también van a tener más vía libre Para hacer algunas cosas Pero bueno, me estoy yendo por la rama Sí, los venía escuchando, tranquilo Los venía escuchando y está todo más que bien Ya que está, le preguntamos también Sobre la reforma laboral Aranda te responde todo No, no, Aranda responde Es bueno, pero el programa Aranda responde Sí, sí, yo jugaba de 5 En cancha de 11 Pero también me acomodaba Jugar de 2, de 4 Hasta de 7 jugaba Y diga la verdad Un poquito es el espíritu del periodista, ¿no? Sí Poder opinar de temas varios Yo siempre cuento la misma anécdota Como Twitter Creo que me definió como periodista Que en una clase de debate de la secundaria Lo dijo muchas veces Entrando la docente me retiene Deja entrar a todo el curso Y me hace un pedido Dice, Mangiane, yo le pido una sola cosa Lo que no sepa no lo invente Porque yo opinaba de los temas más diversos Creo que ahí me marcó a fuego Y dije, el periodismo es lo mío Opinar de todos los temas Bueno, cuénteme Cuénteme usted Bueno Se habla mucho desde hace tiempo Hace más de un año, si no me equivoco Y está muy bien que así sea Sobre la arbitraria detención de Milagro Sala En Jujuy Digo, más allá de lo que podamos pensar De Milagro Sala O de la Tupac Amaru Creo que hay un consenso general Dentro de los sectores progresistas O de izquierda Y de derechos humanos, sobre todo Vinculado a la detención arbitraria Que sufre Milagro Sala Bueno, y en el mismo sentido Y con mucho menor prensa Hay dos detenidos indígenas Ya de hace más de tres meses Que son, por un lado Lo hemos charlado en algún momento Agustín Santillán Sí Huichí de Formosa Un referente que fue apresado El 14 de abril Se hallaban más de tres meses detenido Y la verdad Si se avisaron Un panorama complejo De que no va a salir En breve tiempo Él está preso En Las Lomitas Ha escrito varias cartas De la cárcel Obviamente pidiendo su libertad Y por la injusticia De lo que Está sucediendo La semana próxima Va a viajar Una comitiva de derechos humanos Que va a estar La PDH La Matanza Servicio Paz y Justicia Si no me equivoco también Amnistía Internacional A visitarlo Agustín Santillán En Formosa Pero el que me quería centrar Que también está detenido Tuve posibilidad de hablar Directamente con él Desde el 28 de junio Está detenido Un lonco mapuche Una autoridad mapuche Facundo Jones Waller Del Lof Cuyamen Que fue muy conocido Sobre todo en enero pasado Por sufrir tres represiones En dos días Ahí están en un conflicto Recuperando un territorio De la estancia Benetton En cerquita de Esquel Y el 28 de junio Fue detenido nuevamente Por algo bastante insólito Además Porque es por un juicio De extradición Que está apelado En la Corte Suprema O sea Él tuvo un juicio El año pasado En Esquel Se quedó Estambar el juicio Porque uno de los testigos Había sufrido torturas Y se está decidiendo Ese juicio En la Corte Suprema De Justicia de la Nación Y ahora lo detienen En el marco de lo mismo O sea Está siendo juzgado Dos veces Por el mismo hecho O sea No tiene sentido La detención Y bueno La posibilidad De hablar con Facundo Jones Guadal De 31 años Entre otras cosas Justamente Ha dicho que Está detenido De manera ilegal Que es un preso político Y su detención Se dio el mismo día De la reunión Entre Macri Y Bachelet Donde uno de los temas Incluso El diario Clarín Que no se caracteriza Por ser muy crítico Del gobierno Reconoció Que fue uno de los temas Tratados La situación mapuche Y puntualmente La extradición De Facundo Jones Guadal Yo quería repasar Muy breve Si hay poco tiempo Un punteo De Dale Dale Tres Que tenemos Uno que es Bueno Hay un clima De persecución política Para con el pueblo mapuche Por otro El remarca Que el extractivismo Va a seguir avanzando Y que los mapuches No van a dejar de luchar Por lo cual Avisora también Un panorama complejo Recuerda Y resalta Que el lockdown No ha sido No ha sido El que ha generado Varios atentados Que se le atribuye Al pueblo mapuche En Chubut Como incendio De algunas cabañas Muchas veces Varios medios Sobre todo en enero Tanto Clarín Como Perfil Y La Nación Arremetieron Culpando al pueblo mapuche Y bueno No hay ninguna prueba De eso Y bueno Facundo Jones Wallas Y el Lofku Llamen Los de Mien Determinante Que ya han tenido que ver Y después De datos Como también conceptuales Que me parecen Muy interesantes Y sitúa Más allá De la detención Arbitraria Y legal De Facundo Marca también Un posicionamiento Político Ideológico Facundo Jones Wallas Dice que Vivimos en un estado Colonial y racista Que por eso El pueblo mapuche Se revela Ante esa situación Colonial Que desde hace Más de un siglo El poder político Económico y judicial Se articuló Para desaparecer A los pueblos indígenas En general El pueblo mapuche En particular Me parece que Bien cargado De una mirada Bien política Ideológica Obviamente Esto De que los distintos Poderes del estado Arremeten Contra los pueblos indígenas Y después Nosotros pensamos Muchas veces En títulos Entrevistando a alguien Bueno Esto es título Porque bueno Por cómo lo dice Quién lo dice Y demás Y bueno Que es evidente Que la conquista Del desierto No ha terminado Que se mantiene Esa lógica Esa lógica de dominación Y opresión Colonial Y capitalista Que hoy en día Es una avanzada conjunta De mineras Petroleras Grandes estancieros Con el apoyo De gobernantes Jueces Y medios de comunicación Cosas que yo creo Obviamente Que estamos de acuerdo Que lo diga Una autoridad Mapuche En este caso Un lonco Preso en Esquel Claro Tiene otro peso Exactamente Y después Que bueno Que al poder político Y judicial Le tiembra el pulso Justamente En encarcelar A los luchadores sociales En general Y al pueblo Mapuche También remarca Las diferencias Del pueblo Mapuche Eso es importante Bueno Sincera que El Love Kuyamen Es una mirada Quizás más autonomista De lo que es El pueblo Mapuche De este lado De la cordillera El pueblo Mapuche Como se dice Del lado este De la cordillera Y que las palabras Claves para entender El posicionamiento De esa mirada Autonomista Es justamente La autodeterminación El territorio Y la liberación Del pueblo Mapuche Se ven como Un pueblo oprimido Que han sido Arrebatados Sus territorios Y que La mirada política Histórica Es la recuperación De ese territorio Esto obviamente A sectores Conservadores O incluso Algunos políticamente Correctos Los pone Los pelos de punta Esto hay que decir Que hay diversa Legislación Tanto nacional Como internacional Que reconoce El derecho De los pueblos indígenas A recuperar Los territorios Que han sido Surpados Por la empresa El coño 169 Es una ley Que Argentina Liza más de 10 años Y que reconoce Ese derecho básico De los pueblos indígenas Yo me río Porque una vez Hice una nota Para página Y los editores De página Estaban como Preocupados De que los Mapuche Le vengan a tomar El departamento De Caballito De Palermo Pero en realidad Obviamente Son lugares Que hay pruebas Históricas Que han vivido En esos lugares Como cementerios Como título de propiedad Que no se reconocieron Y que los pueblos indígenas Tienen derecho A volver Bueno A mí me pareció Bien interesante Como para reflexionarlo Dice Los pueblos indígenas Hoy Son una de las Importantes trincheras En la lucha Contra el capitalismo Y eso Bueno Me parece Un concepto Y una práctica Además Vigente En todos los pueblos indígenas Desde México Hasta la Patagonia Argentina Donde quizá Algunos lo dicen Y algunos no lo dicen De esa manera Pero esto La vida En comunidad La vida Con otros valores Respetando el territorio Y en lucha Contra el extractivismo Es sin duda Una lucha Contra el capitalismo En el norte De Santa Fe Cuando estuve el año pasado Jeremías Chau Que ahí en De Vío Raíz Justamente Decía algo muy similar Decía que hoy Los pueblos indígenas Ser pueblo indígena Es ser subversivo Porque justamente Se oponen A la avanzada Del neoliberalismo Del capitalismo Por los territorios Que hoy tienen la forma De mineras Petroleras Eso te iba a decir Que hoy tiene esta cara Extractiva Exactamente De hecho Facundo Jones Wall Alonco Mapuche Los Cuyámen Lo remarca Como hoy vivimos En una etapa De neoliberalismo Extractivista Recargado Y no le tiembla El pulso En el momento de avanzar También se aborda Las soluciones Digo Él dice Que la solución Es que se respete La ley Eso es bien interesante Porque cuando se habla Muchas veces De los pueblos indígenas Que no respetan la ley Que son violentos Y demás Y el pueblo mapuche Puntualmente Y los pueblos indígenas Piden que se respete la ley Argentina tiene Demostrado muchas veces Frondosa legislación Que obliga al propio Estado A reconocer territorios Y a entregar tierras Suficientes y aptas Para los pueblos indígenas Y después Una pregunta muy cortita Dice Bueno ¿Qué se le pide A los tres poderes del Estado? Y es muy concreto Dice Bueno Que dejen de regalarle tierra A las mineras y petroleras Y que cumpla justamente Con la deuda Con los pueblos indígenas El panorama Lo último que remarca Bueno ¿Cuál es el futuro? Que ve el pueblo mapuche Y bueno Él ve un pueblo mapuche En lucha Que va a seguir Reclamando su territorio Pero al mismo tiempo Sabe que Los poderosos Y ahí ubica Políticos y muy nacionales No van a hacer Sus privilegios Entonces bueno A la hora Justamente es un panorama Muy complejo Donde bueno Reivindica la resolución Del pueblo mapuche Esta es una entrevista Bastante larga Que espero salga En los próximos días No sé En algún lado va a salir Lo voy a publicar En algún lado Pero que No solo aborda La situación De la detención ilegal De Facundo Jones Wallen En Chubut Él está ahora En la cárcel de Esquel Sino también Una mirada Como para entender O intentar comprender Cuál es el posicionamiento Del pueblo mapuche ¿No? Como pueblo Justamente preexistente Al Estado argentino Ni chileno Ni argentino Me parece que Eso que decías Al final Del futuro De lucha Y de Y de un pueblo Perseguido Me parece que Que está bueno Para pensarlo Digo El mismo Sería La lucha es contra el mismo Contra el mismo sistema Que tiene diferentes caras Bueno Aquí en la ciudad Tiene cara de obrero De Asindar Ahí tiene Cara de lonco mapuche Pero me parece que Que más o menos El futuro es el mismo Y también la resistencia Es muy similar ¿No? Sí Acá le agrego Bueno De legislación Muy favorable Que tienen los pueblos indígenas En todo el continente En Argentina en particular Y también algo No menor Si coincido completamente Con lo que decís Pero en el sentido De que los pueblos indígenas Puntualmente Lo hemos charlado muchas veces Es un pueblo Que ha sufrido un genocidio Y un genocidio Que nunca ha sido reparado Además El genocidio De la última dictadura militar Ha tenido reparación Ha tenido pedido de perdón Ha tenido políticas de Estado De reparación Justamente eso En cambio El genocidio indígena Sigue por el Estado Sigue siendo negado Sistemáticamente Y eso posibilita Justamente Que sigan intentando Avanzar sobre sus territorios Bueno Eso Lonco mapuche Facundo Johnigual A preso Desde el fin de junio Y reclamando obviamente Su libertad Por ser una detención arbitraria Muy cortito Un segundo tema Así que terminamos Lo último Hoy a la noche En Andalgalá En el oeste catamarqueño Esa ciudad de referencia En la lucha contra la megaminería Se celebra la marcha Número 400 La caminata 400 El rodador de la plaza Y que muestra Que también justamente Es un pueblo en lucha Que ya le dice Que no a la megaminería Este año se cumplen 20 años De minera lumbrera El primer megaproyecto Minera en Argentina Que no ha traído trabajo No ha traído desarrollo local Y que ha traído mucha contaminación Y conflictividad Y por eso La asamblea de Algarrobo Está de pie Marchará Justamente hoy Por su número 400 Caminata En la plaza Y le dice que no Tanto al poder político Como al poder empresario Que no quiere más minería En su territorio Así que también Hablando de luchas Y de resistencias 400 sábados Marchando No es poca cosa Y muestra también Un pueblo en lucha Y de pie Darío Vamos a estar esperando La publicación De esa entrevista Y vamos a estar Comunicándonos de nuevo Para seguir contando No solo Lo que deja su paso O lo que no deja su paso El modelo extractivo Sino también Las resistencias Que ha generado Nuestro pueblo Te mandamos un abrazo Muy muy grande Un fuerte abrazo Hasta luego Charlamos con Darío Aranda Nuestro columnista En temas vinculados Al modelo extractivo Ay, 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 ay Bautista ¡Gracias!